Bustelo, el hombre de los vidrios negros y Ferrari, que le acaba de dar un mate horrible a la linterna verde, todos lo vieron, eh? Comentando, la linterna y el elegido. Mirá, gambitando, no te quedes, eh? No te quedes. Nunca tuve nada. No, no te quedes nada. No, no te quedes nada. Hay que hacer algo igual, eh? Opa! Entregando algo al creador, eh? No se. Callate, le dijo. Bueno. Bueno, hasta ahora, no ha pasado nada. Muerte a eso, cualquier caballo en quinta lo va a bajar, eh? No, en quinta, si. Me voy. Sigue insistiendo. Bueno, trajo todo. Bueno, salen dos. Camasas repartidas. Y torremos, ah? Torremos por qué? Torremos por qué? Orombres por qué? Er nova. Y caballo por qué, el labio? Jāete la boca, elegido. Rективo. va a entrar con un esquino ahí ah bueno, pero no quiere nada no quiere nada de nada no quiere nada de nada tranca todo, bueno hay que abrir alguna columna Ferrari ahí va y dama por peón dama por peón dama por peón y el caballo que monstruo se acabó se acabó a boxes a boxes a boxes ganó bien el hombre de los vidrios negros se fue a box de Ferrari se acabó